Música Constancia, perseverancia, son la clave del éxito. ¿Qué tal familia? Buenos días. Aquí estamos en esta una cápsula más de palabra de honor, palabra de Dios. Dice la Escritura ahí en Proverbios 4 que la palabra de Dios es vida a los que le encuentran y medicina para todo tu cuerpo. Vamos a meditar en este día, 5 de julio, julio 5, en base a nuestro programa de lectura de la Biblia en un año de Palabra de Honor. Este programa de lectura lo puedes obtener tú si vas a nuestra página de internet ahí en www.palabradehonor.org Buscas el menú Biblia y descargas tu programa de lectura de la Biblia en un año. Comienza a leer con nosotros tu Biblia. Vamos a meditar en San Marcos 13, 13. Marcos 13, 13, como les dije, es una de las lecturas de este programa. Importante para este día. Dice así. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Más el que persevere, perseverare. Hasta el fin, éste será salvo. El que persevere, hasta el fin, será salvo. La palabra salvo no significa ir al cielo, significa plenitud, significa estar completo, nada me falta, nada me duele. Es un estilo de vida en victoria. Arriba y no abajo ser cabeza y no cola. Estar en victoria sobre todos los problemas, angustias y enfermedades. Jesucristo dijo estas palabras, os he hablado, para que ni tengáis paz, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Esa es la palabra de salvación, esa es salvación. Victoria sobre el mundo. Que aunque haya problemas, conflictos, aflicciones, tú tengas paz y gozo, porque sabes que sabes que de todos ellos saldrás más que vencedor. ¿Cómo lograr este éxito? Constancia, dice, perseverancia. El que persevere hasta el fin. No te olvides que estás en guerra. Por eso la Biblia dice, el Señor te dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, echa mano a la palabra de Dios. Esta es primera de Timoteo, 6.12. Pelea la buena batalla de la fe. Sé perseverante, sé constante en creer que todo lo que dice este libro, todo lo que tu Padre puso en la Biblia es sí y amén para los que creen. Y tú y yo somos creyentes. Vamos a orar con esta certeza, vamos a declarar sobre nuestro día, sabiendo que tenemos la victoria, que tenemos la salvación de nuestra parte, y que desde luego tú y yo somos constantes, perseverantes. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y abre tu boca. Escúchate decir audiblemente esta misma oración. Repite después de mí. Padre celestial, aquí estoy un día más para agradecerte todo lo que has hecho por mí, todo tu gran amor que tú tienes hacia mí. Señor, de acuerdo a lo que acabo de leer y meditar, dice tu palabra ahí en el libro de Hechos, que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para perseveración, para preservación del alma. Señor, yo tengo fe, yo creo tu palabra, yo te creo a ti. Soy constante, yo voy a perseverar hasta el fin y saldré de todo problema, angustia, necesidad, más que vencedor, porque Padre celestial, tú estás conmigo. Tu palabra lo dice, que aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, no temeré malo alguno, porque tú estás conmigo. Y aunque a mi lado caiga en mil y diez mil a mi diestra, Señor, a mí no va a llegar. Yo creo y confío en tu palabra. Por tanto, me declaro sano, me declaro libre, me declaro próspero. De todo problema, angustia y enfermedad, saldré adelante en tu nombre precioso, Cristo Jesús. Amén. Álvaro ya, familia, ya lo sabes, ese que persevera hasta el fin eres tú. Y tú has alcanzado la salvación por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Así que ten ánimo, ten alegría en tu corazón. No desmayes, no temas, crees solamente. Esta es palabra de honor, este es un mensaje más. Nos vemos aquí el día de mañana. El día de mañana nos encontraremos. Amén. Así que, bendiciones.